Hola a todos, mi nombre es Marta de Baile y yo como muchos otros ciudadanos en el mundo me estoy sumando a la defensa del Ártico, porque como ustedes saben, esta frágil región del mundo se está deshielando por el calentamiento global. Y ahora el gran problema es que sin hielo de por medio, las grandes empresas petroleras van a hacer lo que sea para llegar a esta zona virgen del polo norte y sacar petróleo cueste lo que cueste. Cuatro millones de personas y miles de especies entre osos polares, peces, corales milenarios, focas van a morir irremediablemente si ocurre un derrame de petróleo en este que es uno de los últimos santuarios en el mundo. Un millón de personas, un millón de personas en todo el planeta ya levantamos la voz y tú puedes ayudar a evitar este desastre. Al final, esta es nuestra casa. Conviértete en un defensor del Ártico, igual que yo. Firma en www.salveelartico.org